Una lección muy importante se llevarán de esta historia Y es que no tienen que confiar absolutamente en nadie Aunque ustedes crean que son buenas personas Por favor, no confíen Sé que están entusiasmados por escuchar esta historia Porque neta wey, de una vez te voy a decir que está increíble Muy diferente a las demás Y es que lo más intrigante de esta historia es que te puede pasar a ti wey Así que cuídate Como todas las historias, ahora que la cuento me da risa wey Ah, pero vivir aquel momento es otra cosa Demasiado miedo honestamente Así que como toda buena historia, vamos a empezar desde el comienzo O al inicio, no sé cómo se diga Ah, ¿qué dijeron? ¿A este vato ya se le olvidó pedir like? Pues no, a eso voy Yo sé, yo sé que les encantan estos videos Y yo quiero que se vea reflejado en los likes Así que escúchenme bien, esto va en serio Vamos a proponernos llegar a la meta de 10.000 likes Verga, lo sé, lo sé, lo sé, son muchos Hasta a mí me dolió decirlo Pero pues wey, en los videos pasados les pedí a 13 likes Llegamos, les llegué a pedir 17 likes Y llegamos, ahora les estoy pidiendo 10.000 likes Y digo wey, si antes pudimos pasar la meta ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? Así que espero todo su apoyo Y bueno, vamos a comenzar ahora sí Pónganse cómodos, tráiganse su comida El chiste es que estén disfrutando de esta tragedia Porque creo que para eso nací wey Para hacerlo reír con mis tragedias Si me ven con ojeras o un poco cansado Bueno, se lo pueden agradecer a mi escuela Yo salgo en mis videos al natural wey, como soy Porque maquillarse es de putos No tiene nada que ver con el video Pero lo quería aclarar Para empezar Estaba un poco indeciso en cómo nombrar esto Estaba entre intento de secuestro Intento de violación O acoso Así que vamos a decir que fue una combinación de las tres Y es que hacer videos en YouTube es demasiado chido Claro, hasta que pasan estas cosas Bueno, bueno, también fue por pendejo Tengo la culpa también O sea, si tú haces videos en YouTube y eres pendejo Eres muy propenso a vivir lo que yo Para ponerlos en contexto Todo empezó un día feliz y alegre Pero quiero que ustedes recuerden bien Los días que comienzan felices Terminan mal O bueno, al menos conmigo Ese día yo estaba tranquilo, bien chido Checando mis redes sociales Como siempre lo hago Y siempre respondo Aunque digan que no Si lo hago Y mientras checaba mis mensajes Me llamó la atención uno en específico Entonces antes de abrir ese mensaje No sé si ustedes han aplicado esto De que les llega un mensaje Pero no lo quieren abrir Para no clavar el visto Entonces lo que hacen es Deslizar para abajo el mensaje Y se ve todo Ves el mensaje sin aplicar el visto Y bueno, si no lo sabían Pues aprovechen esto que les dije El punto es que apliqué esta técnica En ese mensaje Del mensaje que alcancé a leer Haciéndole así Pude ver a pocos rasgos Que era una persona Que se quería contactar conmigo Y yo digo Ah, ok, vamos a abrir todo el mensaje Y ver a detalle qué pedo Y déjenme decirles Que no solamente abrí el mensaje Sino que también abrí las puertas Hacia esta historia Ja, qué dramático sonó El mensaje decía algo más o menos así Hola Luis, ¿cómo estás? Mucho gusto, me presento Soy tal, tal, tal Hago tales videos Este es mi canal He visto tu contenido Y me gustaría colaborar contigo Quisiera saber qué piensas Te mando un saludo Y sinceramente Yo al leer ese mensaje Me transmitió una buena vibra Y dije Este vato sabe qué pedo Digo, o sea El mensaje estaba muy bien redactado Entré a su canal Vi sus videos Y de buena calidad La verdad Y aparte Como un extra Se veía muy buena persona Se veía Muy buena persona Sí Se veía Por lo que respondí Hello Machine Vamos a grabar Entonces esa persona y yo Comenzamos a platicar más Pero siempre era acerca de los videos Ok, es normal Para eso nos hablamos Pero entonces me nació preguntarle Oye carnal ¿Y qué video quieres grabar conmigo? A lo que él decía No sé Y yo como Bueno, perdón por molestarte Pasaban los días Y yo le volví a preguntar Porque güey Tenía que saber Oye carnal ¿Y qué vamos a grabar? Bueno, no estaba agresivo Pero la respuesta güey Siempre era la misma No sé El día que te vea Vemos qué onda Y yo como Güey, pues de perdido Dame una pista O sea, para saber qué decir Qué hacer Qué llevar Estaría chido, ¿no? En fin Para no hacerles el pedo más largo En las pláticas que tuvimos Nunca quedamos de acuerdo En el bendito tema del video Ok, no hay pedo Pero eso sí Acordamos un punto medio Para vernos Y de ahí grabar Y quiero que adivinen Dónde quedamos en vernos Para grabar ese video Sí, a huevo güey Lo clásico Una plaza comercial Diego güey Esa opción siempre está chida Y después de por fin Poder acordar un lugar Para vernos Fue otro pedo Tener un día en común Para grabar Porque un día yo sí podía Y él no Y después él podía Pero yo no Y bueno, creo que no hace falta Explicar esto A huevo te ha pasado Y oh amigos Ustedes no han escuchado Nada tétrico hasta ahora Lo que les he contado Está frío O sea, no hay nada De qué sospechar Pero quiero que tengan En mente esto ¿Ustedes ubican la barrita De tiempo de los videos? Ok, quiero que piensen así Mientras más avance Ese puntito Más intensa Se ponen las cosas Así se los pongo Es como una estufa O sea, que cada vez Se va poniendo más caliente Por si no entendieron El asunto No yo Después de semanas Y semanas Esperando coincidir Para grabar Había llegado el día Un lugar Una hora Ambos puntuales Obviamente nos saludamos Y empezamos a hablar Y déjame te digo Que ese tipo era muy energético Muy alegre Vaya Y después de hablar más Y conocernos más Pues bueno Ya sabes qué grabar Y el vato Ah Ahí yo creí que el vato Iba a decir Que no sabía qué grabar Nada, pero no pasó eso Sí sabía qué grabar ¿Sabes qué carnal? Sí, sí sé qué grabar Podemos grabar aquí con la GoPro Un top sobre... No me acuerdo sobre qué era el top Güey Y ya el top lo grabamos acá con la GoPro Vamos caminando por toda la plaza Y así un video caminando ¿Cómo ves? Y yo como Ah, suena interesante Entonces bueno Vamos a grabar Y quiero que presten atención El tipo se quita la mochila Y empieza a buscar Y después de estar tanto tiempo buscando y buscando Guarda la mochila Y me dice Güey ¿Sabes qué? No traje la cámara Y yo de... Neta güey A lo que Gail ya tenía una respuesta Pues sabes qué No vivo tan lejos de aquí Mucho ojo cuate No dejes que te engañen Podríamos ir a mi casa Agarramos la cámara Y nos regresamos a la plaza Si te piden que no lo cuentes Es porque se trata de algo indebido Que te causará daño Y a ver, a ver, a ver Antes de continuar ¿Qué harían ustedes al escuchar el comentario de este tipo? Opción A Podríamos ir a mi casa Agarramos la cámara Y nos regresamos a la plaza Nah, vete a la verga Tú ve por ella, pendejo ¿Para qué se te olvida? Yo aquí te voy a esperar Voy a gochar unas rucas Déjame en paz Bien hecho, cuate Tú vales mucho Y mereces respeto Cuídate a ti mismo Yo, ojo, cuate Mucho ojo Opción B Podríamos ir a mi casa Agarramos la cámara Y nos regresamos a la plaza Pues Simón, deja voy contigo De como quiera No tengo nada que hacer Y de esas opciones que les di Quiero que en casita Levante la mano La persona que eligió la opción A Muy bien, muy bien Ahora, quiero que levanten la mano Todos los que se fueron por la opción B Agüevo Ya saben cómo soy Ah, Luis, está re pendejo ¿Cómo te puedes ir con alguien así? ¿No sabes cómo está la inseguridad ahorita? Sí, 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 güey Sí, 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 sí Al final, como siempre, hablamos de eso Porque, oh, vaya Que tengo muchas cosas que decir En fin, no fue mamada Tampoco fue broma Fue una pendejada Acepté ir a la casa de alguien Que no conocía Digo, en mi defensa Erróneamente pensé Pues este vato se va a quesar toda madre Tiene videos que lo respaldan Pues chido, no hay fallas Y en lo que íbamos en camino a su casa Les digo Yo no notaba algo raro La plática era chida Pero debo admitir Que mientras más avanzábamos Esa plática se estaba Tornando un poquito Más incómoda Ustedes sabrán En qué sentido Sí De ese tipo Que están pensando Pero yo a todo Respondía con sarcasmo Digo, güey Pues yo pensaba Nada, pues este vato Se la va a estar cotorreando Déjame yo le sigo el pedo Exacto, güey Y después de finalizar Ese trayecto Que se tornó incómodo Llegamos a su casa Y ahí fue Donde todo Se tornó peor Y peor aún Fue que yo No me había dado cuenta De nada Y recuerden que les dije Al principio Que mientras más avanzaba Este video Más intenso se ponía Bueno, pues fíjate Qué tan avanzada Está la raya de este video Todavía falta más intensidad Porque una vez que entramos Pues la casa, güey Estaba sola Ajá Y yo aún así Teniendo ese presentimiento Obvio Porque pues tú sabes Cuando algo está vacío Y no, güey Decidí hacer una pregunta Súper obvia Porque a pesar de que yo, güey Yo ya lo sabía Quería escuchar una respuesta Así que le pregunté Oye, güey ¿Y no hay nadie aquí en tu casa? A lo que él me responde No, güey Si hay gente No estamos solos Puro pedo Ahora que me pongo a pensar Eso fue puro pedo Pero les digo En su momento Me lo creí bien, güey Me hizo creer Que neta había más gente en la casa Les digo, güey Estaba bien pendejo Y yo les digo Que era puro pedo De que había alguien más en la casa Porque, güey ¿Quién hace estas cosas En su casa con gente? Bueno A continuación les diré esas cosas Pero tengan en mente eso Resulta que este vato Pues me llevó a su habitación Y Luis Bien, 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 bien Bien, inocente Dijo Ah, que bonito cuarto, güey Eh, bueno Pues agarra tu cámara ya Vámonos a regresar, ¿no? Y güey Con la respuesta que me dio Yo ya me había dado cuenta De que me había metido En un problema No, ¿sabes qué? No Mejor vamos a grabar Aquí en el cuarto Y yo como Ok Grabemos aquí Ya estamos aquí ¿Qué puede pasar? Y verga, güey Lo que les voy a decir A continuación Les doy mi Palabra De que fue real No es invento Es realidad No mames, güey Es que como una persona Puede ser así Siempre que yo les sacaba el tema O sea, en su cuarto De que, eh, güey Pues ya vamos a grabar Ya es hora Él me desviaba el tema Diciéndome Eh, güey Sácalas porno Güey No mames Sácalas porno Verga, güey Mal plan todo Ay, espérense Me acabo de acordar de algo Eso de Sácalas porno No fue la primera vez Que me lo dijo Bueno, fue la primera vez En persona Pero, ¿se acuerdan Que les dije Que estábamos hablando Por mensajes? Bueno Ahí fue por donde Sucedió por primera vez Eso Pero siempre, güey Siempre Cualquier cosita Donde se presentara La oportunidad Él decía Eh, güey Sácalas porno No les miento Aquí hay capturas Aquí me voy a poner A planear el video Jaja, ¿y tú? Veo videos Jajaja Pásate videos chidos Jaja, ¿como de qué? Pornos Jaja, no te creas Ahorita te paso unos Jajaja Jaja, ¿sí tienes? Nah, no tengo ¿Siempre sí se hará Lo de grabar mañana? ¿Qué harás hoy? Jaja, sácalas porno Nada, veo videos Jajaja ¿Y tú? Igual Jaja Porno Jajaja Nah, videos de YouTube Pasa videos Jajaja, link Pues buscan Google, güey Jaja Jajaja, no te creas Escoto Jaja, apenas te iba a pasar Y miren, yo en buen pedo Creí que todo era una broma O sea, como un juego Aunque eso sí Vaya broma Desagradable, güey Porque ponle, güey Que tú una vez digas Ah, saca las pornos Jaja Sí, muchas risas Te la cotorreas Y ya, güey Ahí, punto final, güey Corta la broma Ya, ya, güey Una vez te sigo el pedo Pero verga, güey Como cinco veces E incluso más en persona No mames, güey Como dirían por ahí Entre broma y broma La verdad se asoma Y vaya que se asomó Pudieron ver en las capturas Que yo nunca fui grosero Siempre le seguí el juego Porque yo pensé eso, güey Es un juego Incluso, güey Él decía No te creas escoto Pero Sí o no, raza Esos mensajes transmiten mala vibra Y ok Una vez poniéndolos en contexto Con los antecedentes de las pornos Ahora Esa incomodidad que sintieron Al leer los mensajes Multiplíquenla por 15 Al estando en persona con él, güey Él dijo Y cito textualmente Eh, güey Saca las pornos Y yo de Jaja Sí, güey Sí, de rato Eh, pero ya Vamos a grabarnos de una vez Entonces, si ves porno Ok Súper incómodo No mames, güey ¿Por qué preguntas? Ya, güey Vamos a grabar En buen pedo Es que yo sí veo porno, güey De seguro, güey Te las de jalar Insisto Súper incómodo Y por más Que con el corazón en la mano Le pedía Que ya grabáramos De una pinche vez Y que ya no hablara de eso Bueno, pues al vato Le valió muchísima más, verga Y siguió hablando más Eh, güey ¿Cada cuándo te la jalas? Eh, güey ¿Cuál es tu género De porno favorito? Vato, vato, vato ¿Cuál es tu página De porno favorita? ¿Cuánto tiempo duras? Posiblemente ahorita mismo Te estés cagando de risa Con esto, güey Pinche culero Pero te quiero ver a ti, cabrón En mi posición Con 17 años Sin ser legal En la casa de un tipo De veintitantos miles años El cual no conoces Y te está hablando de eso No veo tu risita, güey ¿Qué pedo? Y espérense Porque si creyeron Que esto era todo lo intenso Para nada Me falta más Güey, es que no sé Cómo vergas le hice Para convencerlo de grabar Obviamente grabar Para yo poder irme Cuando el vato dijo Bueno, güey Ya, vamos a grabar Yo estaba de Sí, huevo Ya casi me voy Y verga, güey Cómo se notaba Que el tipo No tenía ni idea De qué grabar Y lo digo porque Fue el video más rápido En el que he estado Güey, fácil Unos dos minutos el video Wow, güey La verdad, carnal Envidio tu velocidad Este pinche video Ya lleva como una hora, güey Pero ese dato que te di Te pone a pensar ahora mismo Y es que no me quería En su casa para grabar Exacto Continuaría hablando Después de grabar Video del cual Nunca subió Porque pues creo yo Que obviamente no me quería Como para estar en su canal, güey Yo ya me andaba despidiendo, güey Le dije Bueno, güey Gracias por invitarme Cámara A lo que el vato me dijo Y cuando me lo dijo Me sentí frío, güey Nada, nada Tú no te vas a ir En ese momento Sentí un escalofrío De esos que te dan Cuando te dice tu novia Que está embarazada de ti Un poco no lo han sentido Bueno, es como de esos Yo le dije, güey Yo le dije Güey, es que neta Ya me tengo que ir Es que me urge Tengo unas cosas que hacer A lo que el vato, güey Me dice Nada, nada, nada Tú en la tarde Antes de venir Me dijiste que ibas a venir a mi casa Porque no tenías nada Que hacer en la tarde Pues, Simón Deja, voy contigo De como quiera No tengo nada que hacer Y yo por dentro, güey Estaba de Puta madre, güey Qué pendejo ¿Para qué hablaba de más? Y me chingó, güey O sea, me chingó Pero, pues, ¿qué más le decía, güey? Tenía que seguir mintiendo Soy pésimo mintiendo, por cierto Ah, no Ah, güey Es que me acordé Que ahorita tengo que hacer algo Ya me voy Nah, hombre Quédate un ratito más Pues, ¿qué? Bueno Un ratito más Creo sobrevivir Pero, perga, güey Ese un ratito más Parecía que pasaba en años, perro Ah, no Los años perros son rápidos Bueno, en años Años académicos Ahí sí te chingué Entonces, güey Después, el vato Bien tranquilo Se acostó Y, güey Empezó a poner Porno En la computadora A todo volumen Y prácticamente Me estaba obligando a verlo Ya se imaginarán Cómo estaba, güey Feliz, no Y fíjense que Enojado tampoco Estaba más bien concentrado En hallar una puta manera De escapar de ese lugar Tal vez, güey Tú estés pensando Güey, no mames Al chile estás bien pendejo Mira, yo al chile Me lo hubiera agarrado Vergazo si me hubiera ido Por la puerta Sí, 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 güey Muy heroico tú Pero, verga, güey Ponte a pensar Muy heroico Y valiente tu plan Eso sí Pero, ¿qué tal si después De verguerlo Vas a la puerta Y tiene llave? ¿A dónde corres, güey? ¿Quién es el pendejo ahora? Oh, peor aún, güey Y ojo, estas ya son mamadas mías Pero pueden pasar, güey ¿Qué tal si después De tremenda putiza heroica Que le metas? Pues el vato se levanta Y saca un arma De la que sea, güey Y pues te... Pues ya, güey Ahí quedas A un elote que rico Yo por eso agradezco De que mi mente Estuvo conectada Con mi lengua Para decir las palabras Correctas para escapar Pero, güey O sea, no No soy capaz De recrear la escena Donde Ese vato está acostado, güey Viendo porno O sea, no, no No puedo recrearlo, güey Verga, güey El vato parecía Al locutor de Televisa Narrando un partido O sea, güey Neta, estaba narrando Todo lo que estaba viendo Mira nomás, güey Esa morra Uh, esas maldas Mira nomás Cómo la tiene Y lo peor, güey Es que mientras él narraba Como si estuviera viendo Un partido de fútbol Se estaba tocando Por encima, güey Ojo Yo estaba al otro lado De la habitación Obviamente Estaba súper incómodo, güey Pero, pues, ¿qué hacía? Pero más incómodo Aún me puse, güey Cuando él Cito textualmente Lo que dijo Es que no mames, güey Ya se me paró En ese momento No tuve palabras, güey Simplemente recuerdo Que salió de mi boca La frase Güey Ya me tengo que ir Eh, pero ya saben El vato dijo No, un rato más Y yo no mames Y él sí Pero bueno Ahí me tuve que quedar Y si creen que eso fue suficiente Pues no, güey Watchen El vato, güey Agarra y conecta su computadora A una televisión, güey Y sí Se puso a ver la misma porno, güey Pero ahora en 28 pulgadas Y con sonido estéreo Les juro, güey O sea, yo estaba Completamente sacado de onda O sea, no sabía qué pedo Así que traté de irme Por lo más lógico A lo que mi lógica respondió Ay, ay No, no mames, güey Simón, Simón Esto se trata de una broma Cámara oculta A huevo, güey O sea, pues tiene todos los factores, güey Pues me hizo sentir incómodo Es una reacción Tiene sentido, güey La cámara tiene que estar escondida No hay pedo entonces Así que yo pensé Que era una broma Pero bueno Una cosa es pensar las cosas Y otra que sean la verdad Lo que voy a decir Me da tanta pena, güey Pero después de que el vato Estuvo viendo tanta porno No sé por qué verga Se agarró tanta confianza Hacia mí, güey Y me dijo Oye, güey ¿Y si jugamos carreritas? Y yo de Carreritas Sinceramente no sabía Qué pedo en ese momento Y pendejamente volví a creer Que era un juego, güey Pero juego literal De carreras, güey De eso te corres Así que yo dije Por dentro A huevo Lógicamente Vamos a jugar afuera Y cuando comencemos a correr Yo me voy para mi casa, güey Era el plan perfecto Solamente que No eran ese tipo de carreras Él me explicó Que el juego de carreritas Consiste Y les juro, güey No es por hacerme el mamón Neta me da Cosa decir esto El juego de carreritas Consiste en que Ambos nos sacamos la verga Nos la jalamos Y el primero que se venga Pierde Obviamente le dije Que sí, güey Y también Obviamente gané Nah, no mames No se crean Obviamente lo mandé a la verga, güey O sea, no mames Pero el vato Súper aferradísimo En jugar eso, güey Me dijo Sobras, güey Vamos a jugar Mira, es más Te doy 100 pesos Y juegas Y yo así de Pendejo, güey Yo te doy 200 pesos Y te vas a chingar tu madre Sobras, güey Si quieres Pues yo me la jalo Aquí en este cuarto Tú te vas a otro Y así acabas Echas un grito Y ya nos damos cuenta Y yo de No, güey No, entiende que no Sobras, güey ¿Te da pena o qué? Nah, nah ¿Cómo crees? No, pena No, nada que ver, güey Pena Verga, güey Si no quieres Porque hace mucho frío O sea, nada más por eso Es sarcasmo Obviamente, güey No falta la persona Que no entiende Y el vato, güey Neta, me dice con un orgullo Güey, pues que te da pena Yo he jugado eso Con mis amigos Yo en mi mente estaba De ya, güey Ya, wow, wow, wow Ya te pasaste de verga Si tú hiciste eso Pues con madre En todo caso Pues márcale a tus amiguitos Hacen una ruedita Todos se la jalan Le da 100 pesos a cada quien Y yo me voy a la verga O sea, ¿qué te parece ese plan? Entonces, verga, güey Les juro, les juro Que esto parece novela Pero ahí fue Donde yo Empecé a creer en los milagros Después de mandarlo a la verga Se escucha que alguien Toca la puerta Entonces, lógicamente El vato sale del cuarto Para ir a abrirla Yo sigo en el cuarto Pero alcanzo a escuchar La voz de la persona Y era esas personas del INE Las que van a contar Cuántas personas hay en tu casa En pocas palabras Pero cuando yo escucho, güey Que el vato abre la puerta Para recibir a la persona Yo, güey En chinga me puse a pensar En qué hacer Porque tenía el cuarto solo Y el tiempo contadísimo Literal, güey Cada segundo resonaba en mi cabeza Como si fuera Tic, tac Tic, tac Te van a matar Y digo, güey Yo no vi la pinche serie De Prison Break en vano Algo aprendí de ellos Me calmé Y empecé a ser inteligente, güey O sea, analizar todo el pedo Que había en el cuarto Específicamente Lo que estaba buscando Era algo para defenderme En el caso de que Este vato se quiera pasar Ya de verga conmigo, güey Y buscaba, buscaba, buscaba Y mientras buscaba, güey Escuchaba a la señorita del INE Cómo estaba ya terminando La conversación Porque incluso la conversación Fue rápida, güey Porque el vato siempre decía No, no, no Gracias, ya, ya Adiós Casi, casi corriéndola, güey Y pues ahí me voy a estar Escuchando y buscando Escuchando y buscando, güey Aún quedaba tiempo Y yo ya di por hecho Que en el cuarto no había nada, güey Por lo que me pongo a buscar Qué tengo en mí, güey Y verga, güey ¿Ustedes saben qué son los milagros? Supongo que sí Bueno, déjenme decirles Que los milagros existen Porque yo buscando Qué tenía encima Pues chequé mi cartera Y me di cuenta Que tenía un trocito de lámina De hecho aquí les dejo Unas fotos de la lámina Obviamente no es la misma Estas fotos que están viendo Las tomé ayer Para recrear el video Pero es exactamente Esa misma lámina Y es exactamente El lugar en donde la conseguí Ustedes pensarán Güey, ¿Cómo vas a tener Un trozo de lámina chiquito? No mames Y te entiendo, güey Pero déjenme contarles Que en mi preparatoria Pues bueno, es técnica Hay talleres Construyes cosas Cortas cosas Un día estaba cortando lámina Y pues se cae un trocito Como el que están viendo en la foto Y yo pues por mamón, güey Pues me lo guardo O sea, en la cartera Por si algún día en mi vida La llegaba a usar Y vaya que ese día Llegó muy rápido Pero volviendo a la situación Con el tiempo contado Pues güey De que saco la laminita Y veo que pues sí corta Pero pues tiene que hacer algo más Así que nomás la doblo Como si fuera un tipo De cuchillito, güey Muy patético Pero créanme Que esa mamada Sí corta, güey Así que cuando le di esa forma Pues me la guardé En el bolsillo de enfrente, güey Para sacarla más rápido En caso de que el vato Pues se pase de verga Sinceramente de corazón No quería usarla Pero pues bueno, güey Es matar o que te mate O tal vez yo esté exagerando Con matar Pero pues si ustedes saben Cuál es la otra alternativa Y créanme que eso Ni de pedo va a pasar Entonces ya, güey Me la guardo Y escucho que cierran la puerta Y yo pues ya me siento Como si nada hubiera pasado, güey Bien sordeado Y obviamente también estaba nervioso Por si llegaba a utilizar eso, güey Cuando llegó Yo insistí, güey Ya, me tengo que ir Ya saben Él dijo No hombre, güey Quédate un ratito más Ándele Vamos a jugar eso de las carreritas Y aquí fue, güey Donde el segundo milagro ocurrió No mames, güey Les juro Les juro Que me sentí súper afortunado Ustedes tal vez ya conozcan Quienes son los LML Y si no los conocen Déjenme les digo brevemente Es mi grupo de amigos De la secundaria Y un integrante de nosotros Pues, güey Estaba desconectado de la tecnología No tenía celular por muchísimo tiempo Creo que ni siquiera internet A lo que yo llegué a pensar Pues, güey Este vato ya se distanció Ya no nos va a volver a hablar Bueno Ni modo, así pasa Pero, güey Milagros Hay milagros O sea, ustedes imagínense En un momento que no te lo esperas No solo en cualquier momento, güey En este momento que te estoy diciendo Con todo el contexto Que ese amigo desaparecido Te manda un WhatsApp, güey Y no solamente para saludarte, güey Sino para buscarte Parece que estamos conectados Mágicamente, güey O espiritualmente Pero me llegó un WhatsApp de él El vato dijo Güey, qué onda Tanto tiempo sin hablar Y yo, güey Pues en mi situación Pues no estaba como para escribirle un mensajote Así que nomás, güey Mi única respuesta Fue enviarle la ubicación Yo siento que él se sacó de pedo Porque, güey Él me pasa a saludar de Eh, qué onda Cómo has estado Tal vez espera una respuesta De no carajo Y viene Cómo has estado Textar y un chingo Pura verga, güey La única respuesta Que recibió mía Fue la ubicación Pero entiendan Que él no sabía Que yo estaba en peligro Yo en lo personal Me sentí aliviado Porque pensé Bueno, si me llegan a matar De perdido Van a saber Dónde recogerme Pero seguimos hablando Yo obviamente Algo acá distraído Como para que este vato No se diera cuenta De que yo me estoy comunicando Con alguien Porque, no sé, güey Peligro y reaccionas De que, eh ¿Con quién estás hablando? Algo así Peligro O sea, yo estaba previniendo eso Y pues la conversación Obviamente existe Aquí se las voy a dejar Porque ya sé que ustedes Dudan demasiado de mí Todo eso pasó, amigos Ahí están los mensajes Y después de eso Yo lo llamo a él Pero, ojo Yo hice como si me estuvieran Llamando a mí, ¿saben? Como para que el vato pensara Ah, lo están buscando No mames Pero puro pedo, güey Nadie me estaba buscando Yo estaba llamando Y la conversación por teléfono Fue algo así ¿Qué onda, güey? No manches ¿Cómo andas? Ah, sí, güey Ya voy para allá No tardo mucho Yo sé, güey Yo sé que ya nos tenemos que ver Sé que nos surge Pero espérame, espérame Sí, güey Ya voy para allá Es que estoy en casa de un amigo Igual te mando ubicación Por si me llego a tardar Ahí me vas a buscar El chile, güey Fue muy inteligente Eso que hice Pero después de que dije eso, güey Fue como si le echaras agua Bendita a un demonio Y lo digo porque le volví a decir Eh, güey Ya me tengo que ir El vato como que ya había Tanteado la llamada Él dijo Nah, este vato ya lo están buscando Llamando ubicación Siento yo que pensó eso O sea, siento yo Tal vez sí Ya se había aburrido de mí Y entonces me dejó libre, güey Ya, abrió la puerta y me fue Y venga, güey No mames O sea, cuando salí de su casa Sentí como si hubiera volvido a nacer Bueno, o sea, no tanto así, güey Pero se sentía un gran alivio Neta, güey Me dio muchísima alegría Haber salido de esa casa Con inteligencia y milagros Y mi amigo, obviamente Pero déjenme decirles Que la historia todavía no termina, güey No sé si notaron en las capturas Que les enseñé Pero mi amigo estaba en la plaza Donde empezó la historia En un evento de unas morritas Como él dijo Básicamente me invitó A que fuera con él Y pues ya llegué a la plaza, güey Le empecé a contar Todo lo que pasó Y güey, cuando le dije Lo de las carreritas Se cagó de risa Como posiblemente ustedes también A lo que el vato, güey Bien mamón Me dice Nah, pinche juego de las carreritas Está bien pendejo, güey Al chile deberías jugar El de la galleta Y yo de ¿Cuál es el de la galleta, güey? Me dijo No, hombre, güey Estás bien verde, mira Haz de cuenta que todos Se ponen en círculos Ponen una galleta Todos se la jalan En el último que se venga Se comen la galleta Con todo y yo Ay, no mames Duérgete la verga Y sí, amigos Esa fue la intensa historia De lo que viví ese día Verga, güey Parece que cuando conto historias Las cuento muy detalladas Miren lo que dura el video Y les agradezco Por haberla visto Pero todavía no termina Espérense, espérense Les quiero decir acá Al chile ya Como compas, güey No sean pendejos O sea, es padre Conocer gente por internet Y soy consciente De que buenas amistades Nacen de eso Yo lo sé Pero les pido de favor Que no sean pendejos Como yo O sea, sí Ten amigos Pero siempre Conócelos bien O mejor aún Desconfía tantito de ellos Incluso de tus amigos Que conoces en persona Incluso de mí, güey Llega a dudar de mí Si yo algún día te digo Eh, carnal Vean a mi casa Tú di no Ni madre, güey Me vas a hacer algo Porque, güey Soy muy capaz de hacerte algo Nah, no te creas Yo no hago eso, güey Pincha gente enferma A lo que voy Es que siempre seas precavido Siempre conozcas a la persona Conozcas su lugar Tenga gente de confianza A quien contarle las cosas Y nunca te quedes callado, güey Te pase algo o no Siempre dilo Por ejemplo Esta experiencia que yo les comparto Es para que ustedes Abran los ojos Y se pongan más al tiro Yo tuve suerte Espero de corazón Que ustedes también la tengan Es más, güey Espero que ustedes Ni siquiera pasen por esto Y que tengan una vida bonita Feliz y plena Ay, qué bonitos mensajes Ay, pinche mundo Ay, qué bonitos mensajes doy Y bueno, amigos Ese fue todo el video de hoy Ya sabes que si te gustó Por favor, dale like Vamos a ver si cumplimos La meta de 10.000 likes Que nos pusimos al principio Yo sé que llegamos, güey Yo sé También te invito A que te suscribas a este canal Si todavía no lo estás Hacemos contenido como este Y mejor Historias, sketches, parodias Todo eso lo verás en este canal Así que suscríbete Ya casi somos 100.000, güey Y me daría mucha alegría Que tú seas parte de ese 100.000 Por aquí te dejo Mis redes sociales Por si me gustas Y la seguir Y darme mucho amor Ya saben que por Instagram Respondo demasiado Así que espero recibir todo su amor Y también en la descripción Les dejo mi grupo de Facebook De LMLP Donde adentro hacemos memes Convivimos Yo estoy dentro del grupo Conviviendo con ustedes Y bueno, ahora sí Ya no tengo nada más que decir Ya les dije todo Ya saben que mi nombre es Luis Perdonen si me ven cansado O bien jodido, güey Ya saben que Que así son las cosas, güey No importa cómo me vean Lo importante es lo que les dé Y creo yo que les he dado Un buen video Así que espero que lo aprecien Y ya me voy Mi nombre es Luis Ya lo dije Y ya me voy Y bueno, ahora vamos a pasar A los saludos Recuerden que cambié la dinámica Y los saludos Ahora serán a las personas Que me sigan en Instagram Son de forma aleatoria Por lo que todos pueden ganarse Un saludo Y los saludos de este video Son para Anthony Sánchez Danilo Obando Tofi Medina Edgar Reyes Ale Tobar Aaron James Y Jesús Bebe Y Antonio Galavi Muchas gracias por haber visto este video Mira que envolvió JTR en el game Pa' hacer raps No necesito hacer T-Pain Vlogs Paper es el que está matando la liga En el YouTube Él es el que más domina Tanta inspiración Que escribiría un álbum Pero pe déjalo caer Me pregunto si habrá algún cabrón Que llega así Y le meta como Luis O alguien que tenga como yo Tanto lab El